Y un después en la percepción y el estudio de nuestras disciplinas hay un antes y un después a Thomas S. Kuhn que explica a partir de él que se ha creado la sociología de la ciencia y aquí ya dijimos que la sociabilidad es un término sociológico aplicado a la ciencia es decir, a la propia disciplina y eso fue posible o a partir de las aportaciones de Kuhn en el ámbito de la epistemología y la filosofía de la ciencia por lo tanto esto me obliga a explicar cuáles son estas novedades más conocidas en el campo de la sociedad de la información que en el campo puramente epistemológico porque algunos creen que es una opción personal adherirse a los planteamientos de Kuhn cuando yo creo que no, creo que es una necesidad y en ese sentido uno de los efectos de la lentitud de la sociabilidad académica tradicional en la generación de los consensos es que un autor para que sea un clásico tiene que pasar, primero, tiene que haber muerto eso va a empezar y pasar décadas de su muerte o sea, décadas después de su muerte tendrá un reconocimiento general y entonces hoy ya hace ya mucho que afortunadamente, ¿no? pero por lo menos tuvieron que pasar casi un siglo para que Marx fuera considerado un clásico de las ciencias sociales un siglo después de su muerte entonces eso no nos lo podemos permitir hoy porque la historia hoy va muy acelerada en el tiempo que nos toca vivir y nosotros no nos podemos permitir el lujo de enterrar a los que aportan cosas nuevas para que sean aceptadas universalmente entonces creo que algunos se equivocan Thomas S. Kuhn y la historia y filosofía de la ciencia post-positivista es una necesidad para el que quiera estar al día hoy no es una acepción una personal no es una opción personal perdón, la palabra exacta es opción personal que unos podemos asumir con más entusiasmo con menos entusiasmo y yo soy de Kuhn tú eres de otra tú eres de pues yo que sé de otro actor importante que haya aportado teorías importantes sobre un tema u otro en este caso creo que nos encontramos ante un clásico reciente entre otras cosas porque porque si no no entendemos lo que nos está pasando hoy en día como componentes de una disciplina si no no entendemos lo que está pasando hoy en día como componente de una disciplina y seguimos arrastrando el viejo positivismo decimonónimo que nos hace impermeables a los cambios que suceden en la sociedad y a los cambios que estamos viviendo en nuestra propia disciplina dicho eso frente al ceticismo de algunos que pueden estar oyendo o visionando lo que yo digo pero también a lo mejor tengo que esperar a morirme para que entiendan que sin Kuhn no se entiende hoy y no se comprende hoy la evolución de nuestras disciplinas otros aplican sus descubrimientos a la evolución de la sociedad y la evolución de la historia bueno todo es factible y toda herramienta conceptual para entender de donde venimos a donde vamos pues es válida pero esto es un sistema de conceptos y teórico que fue que fue creado para estudiar la evolución de las disciplinas fundamentalmente de las disciplinas científicas y de las disciplinas académicas pienso que su utilidad fuera de ese ámbito es menor mucho más cuando para la evolución de la sociedad pues tenemos otros 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 conceptos y otros sistemas teóricos que han sido exitosos o han fracasado pues ya veremos en qué medida en primer lugar me refiero claro al marxismo pero no solo entonces en ese sentido en ese sentido estoy obligado para entender que que los medios digitales de comunicación si no se combinan con un nuevo concepto de lo que es nuestra disciplina y su devenir pues no nos sirven de mucho para cambiar la sociabilidad la sociabilidad académica es decir para ir a la par en nuestras disciplinas de los cambios que estamos viviendo fuera de la de la universidad de los cuales la universidad no puede escapar y más bien debería ir en vanguardia de esos cambios así ha sido otras veces a lo largo de la historia ¿no? se ha ido en vanguardia de los cambios sociales de los cambios culturales en este caso de los cambios comunicacionales parece que necesitamos una teoría sobre la evolución de las disciplinas y eso afortunadamente está a nuestro alcance pero si somos capaces sobre todo de asumirlo de una manera crítica yo soy contrario a en el caso de Thomas S. Kuhn o cualquier autor clásico yo creo que Kuhn ya es un clásico reciente pero clásico yo soy contrario a un seguimiento mimético religioso de reiteración de las citas de lo que ha escrito Kuhn que en este caso además no tendría mucho sentido porque las consecuencias de sus aportaciones a la historia y filosofía de la ciencia yo creo que han superado sus objetivos previos es decir que fue el primer sorprendido del impacto del impacto de sus acontecimientos perdón de sus descubrimientos del impacto acontecimental en la evolución de las disciplinas y del estudio de las disciplinas de sus propios descubrimientos hay que decir que siempre ha presumido que él él aprendió más de la historia que de la física para crear nuevas herramientas que nos permitan entender el funcionamiento y la evolución de las comunidades científicas por lo tanto nada de seguidismo religioso sino recepción crítica de ahí que vamos a explicar los tres conceptos fundamentales que aporta Kuhn al conocimiento de las comunidades de especialistas y sus evoluciones pero con rectificaciones y adiciones en algunos casos bastante severas derivadas de nuestra propia experiencia como investigadores de la historia de la historia como historiógrafos si se puede decir y también en función de nuestra propia experiencia como historiadores porque trata con temas que son muy propios de la historia como disciplina me refiero a estos tres conceptos el concepto de paradigma el concepto de comunidad de especialistas y el concepto de revolución científica en ambos casos estos tres términos que es posible que otros autores antes los hubieran utilizados adquieren a partir de Kuhn nuevas acepciones en el caso de la palabra paradigma es super evidente porque paradigma todavía hoy en los diccionarios es sinónimo de ejemplo modelo si queréis ejemplar de ejemplo modelo eso es la definición del diccionario de todos los diccionarios sin embargo para Kuhn es entre comillas se abren comillas conjunto de valores y creencias que comparten una comunidad de especialistas se cierran comillas por lo tanto eso nos lleva más al concepto historiográfico de mentalidades de creencias y se trata de una segunda acepción propia de la de la filosofía pospositivista de la ciencia que insisto no está en los diccionarios habituales si están en los diccionarios en internet si aparece esta acepción cuniana derivada de la historia y de la filosofía y de la ciencia que es la que nosotros aplicamos fundamentalmente a Kuhn se le ha criticado porque todo autor que tiene todo autor no a veces pasa que un autor de gran impacto es más parece por lo que se escribe sobre él que es más criticado que seguido es uno de los síntomas de los reflejos del enorme impacto y de la influencia que está ejerciendo entonces en esto se dan los dos extremos autores que se siguen de una manera religiosa neuméticamente sin crítica ninguna que es lo peor que le puede pasar a ese autor y a su legado y autores que solamente son criticados lo cual entre esos dos extremos pues claro lo cual esto segundo pues no creáis que es tan malo porque todo el mundo lo ha leído todo el mundo más o menos todo el mundo lo ha criticado y al final pues lo que queda como precipitado es su aportación que sus críticos y lo que han dicho por lo regular suelen desaparecer del escenario y lo que queda como precipitado es lo que ellos han aportado lo cual no es bueno porque debería 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 quedar para el futuro lo que ha aportado y la aportación de sus propios críticos pero bueno cuando los debates se dan así de una manera muy extrema pues pasa eso no siempre existe una síntesis que es un poco lo que nosotros queremos hacer sobre la recepción de Kun concretamente en historia de debate de hecho algunos hablan de que claro de que ellos son críticos con un Kun pero no con el que aplicamos en historia de debate o Kun Barros como dicen a veces que aplico ya de una manera más individual yo con la ventaja de que podemos ofrecer como resultado la expansión de historia de debate como resultado de aplicación de estos conceptos de paradigma comunidad y cambio de paradigmas extraídos de Kun de una manera bastante alterada en mi opinión en el sentido positivo por lo tanto el concepto de paradigma son dos cosas es paradigma como modelo que es el lenguaje diario coloquial se sigue empleando la palabra y también se puede y se debe emplear en el estudio de las disciplinas es decir paradigma en singular diríamos como modelo en el caso de la física decía Kun que eso se refiere a la física al modo de resolver los problemas y para historiografía para mi sería pues una obra maestra de un autor importante de una corriente historiográfica importante eso sería un paradigma en singular el paradigma en el sentido de modelo de ejemplo de referencia pero si se redujera eso el término paradigma si no introdujéramos la acepción inventada por Kun no estaríamos aquí ahora hablando de eso porque eso podríamos si fuera para utilizar el término paradigma en el sentido de los diccionarios clásicos pues lo utilizaríamos como sinónimo de ejemplo de modelo en el caso de nuestro de obra clásica y nada más pero no si estamos aquí y estamos hablando del tema es porque él se refiere a como paradigma esos elementos de metodología teoría y reglas del juego que en un momento dado sirven para organizar una comunidad de especialistas claro hay paradigmas hegemónicos y puede haber paradigmas paradigmas no hegemónicos la ratificación que hacemos en el caso de esto es que siendo la acepción de Kun una acepción plural creo que no se debería emplear exclusivamente la acepción singular paradigma singular de ahí que yo soy más partidario de hablar de paradigma común o de paradigmas compartidos porque si no se crea una confusión entre entre la acepción vieja de la palabra paradigma y lo que estamos diciendo como contenido nuevo a partir de Kun bueno además esa confusión se agrava en el caso de los colegas de mi generación que es la generación del 68 que decepcionados bueno en que decepcionados por las después de haber abrazado a veces posiciones políticas pero sobre todo también intelectuales de tipo dogmático cerrado estructuralista en mi caso no fue tanto pero también digo en cuanto a la cerrazón pero también participé de ese desencantamiento y de ese desencantamiento donde después pues algunos han derivado hacia posiciones que yo llamaría posmodernas de una la manera de descender un nuevo paradigma a la posmodernidad por lo menos en el ámbito latino es decir que no debe haber paradigmas para proponer el suyo que fundamentalmente que está muy bien definido y fundamentalmente nos afecta como como fragmentación descompromiso etcétera y eso pasa en muchos ámbitos y posmodernismo en eso se beneficia de la ecuación que algunos establecen contra el concepto de paradigma que nos ha aportado Kuhn entre paradigma y teoría cerrada paradigma y dogma que eso depende es una cosa más que tiene que ver con la experiencia de gente de mi generación más que con desde luego la acepción de la ciencia de la ciencia del concepto de paradigma como consenso incluso yo diría que contradice incluso la definición inicial del paradigma en los diccionarios como modelo de ejemplo un modelo no tiene que ser un modelo cerrado el ejemplo no tiene por qué ser un ejemplo coactivo que se imponga jerárquicamente y menos que lo imponga el Estado y menos que lo imponga el Estado en el ámbito académico en el ámbito intelectual en el ámbito de las ciencias de las ciencias de las ciencias sociales por lo tanto esto esta experiencia de mi generación que les cuesta trabajo imaginar el paradigma como consenso obliga más nos obliga más si cabe a añadirle la palabra paradigma para su aplicación a una disciplina humanística o una disciplina de ciencias sociales añadirle la palabra común o a palabra de paradigmas compartidos pasa que un paradigma común puede estar hecho de paradigmas singulares y esto remitirá a ejemplos concretos etcétera pero lo que nos interesa es el paradigma como como norma sería un error utilizarla como consenso como consenso tácitamente normalmente tácitamente tácitamente generado en una comunidad para garantizar su funcionamiento como comunidad científica para los que hemos sido formados en nuestra tierna juventud en el marxismo recordar que ya Antonio Branchi ha separado el concepto ha creado el concepto de hegemonía separando el consenso de la fuerza entonces esto más bien nos remite al consenso y a la hegemonía que a que a la fuerza a la imposición el dogma o la cerrazón debería de ser innecesario esta esta coletilla pero pero yo es que sé sé en qué terreno me muevo no lo digo por vosotros que sois jóvenes y os habéis formado ya en los en los 80 y en los 90 pero los que los que somos deudores de los años 60 y 70 pues estamos y estamos muy orgullosos de ellos pues tenemos que cargar con todo lo positivo y con todo lo negativo de esa época gloriosa para nuestras universidades ¿no? consiguieron una cota de influencia en la sociedad y en el cambio social que hasta ahora no se ha vuelto a conseguir ¿no? por lo tanto sigue siendo un par de más singular para la evolución sobre todo de la universidad como organismo vivo pero eso no quiere decir que ese orgullo no 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 implique crítica sobre todo no implica anticrítica autocrítica ¿no? y la autocrítica va en ese en ese sentido de 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 aplicar un de aprovechar el concepto de paradigma como mentalidad como consenso como hegemonía ¿eh? para precisamente contrarrestar las viejas tendencias a a a la la exterioridad dogmática y y y entender como como explica muy bien Kuhn que una comunidad de especialistas lo que comparte una comunidad de especialistas no es una teoría no piensan todos iguales piensan diferente y sin embargo sobre la base de consensos muy que por su flexibilidad hacen muy operativas nuestras disciplinas porque cuando hablábamos de las formas de sociabilidad es que tenéis que daros cuenta que los los paradigmas hegemónicos y mayoritarios y minoritarios se forman a través de esos silos muchas veces invisibles que mueven las asociaciones las revistas los congresos los intercambios las múltiples relaciones que siendo a menudo difícilmente identificables y difícilmente seguibles sin embargo son sus resultados son muy operativos porque las disciplinas funcionan funcionaron a lo largo del siglo XX aceptablemente bien con mucha eficacia y sobre todo en el campo que nosotros nos movemos humanidades y ciencias sociales que se transformaron en unas disciplinas fundamentales en la universidad del siglo XX en prácticamente todo el mundo gracias a las paradigmas a los paradigmas que los alimentaron tanto paradigmas de docencia como que es lo que nos interesa aquí y a lo que le dedicado más atención como paradigmas de investigación naturalmente conectados con la sociedad el segundo concepto aportado por Kuhn es la comunidad de especialistas bueno que no es es una comunidad de especialistas vinculada al mundo de la investigación claro nos permite pues hacer sociología de las disciplinas sociología de las de las ciencias porque en definitiva estamos hablando de una comunidad que se organiza de una manera tácita no a la propia estructura académica para Kuhn la verdad surgida de la empiria pasa por la decisión final de la comunidad de especialistas por lo tanto le concede a la comunidad de especialistas digamos la el papel de instancia decisoria sobre lo que es verdad y lo que no lo es en un momento dado en una en una en el funcionamiento de una disciplina a la hora de a la hora de que de propagarse y de ser aceptados por el resto de los colegas pues en los resultados de una investigación o de o de aceptarse o rechazarse determinado paradigma metodológico teórico etcétera esto es un cambio realmente muy muy importante porque rompe con la visión positivista neopositivista hay que recordar que Karl Popper es el fundador de la filosofía de la ciencia a mediados del siglo XX y al mismo tiempo definidor y propagador de un positivismo puesto al día en el siglo XX de lo que podemos llamar neopositivismo aunque ese término también se utiliza para 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 otros enfoques más vinculados con el positivismo lingüístico etcétera para ciencias sociales ese neopositivismo del método hipotético deductivo de Popper que remitía al resultado de la empiria para definir lo que es verdad y lo que no lo es en ciencia pues eso resulta trastocado de una manera radical con la aportación de Kuhn con la propuesta de Kuhn que no es de la empiria donde surge la verdad de una manera definitiva sino de la propia capacidad decisoria de la comunidad de especialistas lo cual no quiere decir que la disciplina no tenga que ser empíricas sino simplemente que un resultado empírico puede ser rechazado por la comunidad de especialistas y al mismo tiempo una propuesta teórica aunque se vea desmentida por los resultados empíricos puede ser seguir siendo apoyada por la comunidad de especialistas entre otras cosas porque los resultados empíricos son absolutamente discutibles respecto de su objeto de su metodología de la credibilidad de sus resultados etcétera de ahí que siguiendo a Kuhn no podríamos estar de acuerdo con el falsacionismo de Karl Popper en gran medida en gran medida producto de su antimarxismo donde se intentó explicar que una teoría de materialismo histórico si fracasa en la práctica él se refería al sistema soviético pues entonces eso invalida la propia teoría inicial ¿no? Pues muy bien eso que es una manera de colocar el poder decisorio la verificación empírica de por parte de las ciencias sociales pues eso es impugnado por los planteamientos de Kuhn diciendo que quien decide no es el resultado empírico aunque sea necesario pero no es suficiente para definir una verdad científica sino el consenso que se establece entre la propia comunidad académica el mejor ejemplo en ese sentido que tenemos para en ciencia y no no es no viene de las ciencias humanas sino que viene de las ciencias de la naturaleza y es el caso de la teoría de la relatividad o de que ha sido que ha sido o de la teoría del Big Bang en ambos casos ha habido desmentidos empíricos que no han sido aceptados por la comunidad por las comunidades científicas entre otra cosa porque se decía que eran suficientes que había que repetirlos que etcétera y han y han apoyado con frecuencia los planteamientos los planteamientos lógicos de la lógica matemática de Einstein o las teorías del Big Bang por encima de 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 resultados empíricos que se cuestionaron ¿no? Dijo hay que investigar más empíricamente porque tenía más credibilidad para ello recordar que paradigma es conjunto de valores y creencias que comparte una comunidad especialista tenía más credibilidad para ello la lógica teórica y la hipótesis teórica inicial que algunas investigaciones empíricas que se hicieron claro eso a la larga si los resultados de la investigación empírica son reiterados y desmiente naturalmente la teoría previa que está asumida por la mayoría de los de los de los académicos acaban se acaba se acaba ellos acaban cambiando esa teoría o como hacemos nosotros en el caso de Kuhn introduciendo rectificaciones que pueden ser muy radicales quiero decir que lo que define la verdad son en último extremo las dos cosas la empiria y la creencia de los científicos pero en último extremo si hay que optar Kuhn opta por el sujeto colectivo y académico que es la comunidad de especialistas la rectificación que nosotros haríamos el concepto de comunidad de especialistas por parte de Kuhn es triple primero la ampliación a lo que no a los practicantes de esa especialidad o de esa disciplina que no son estrictamente profesores universitarios investigadores de centros superiores eso lo veremos porque es un poco la experiencia de historia de debate segundo la introducción del debate como un elemento esencial en la historia